Muy buenas a todos chavales, aquí estamos, nuevo vídeo y ahora jugando con el Roll to Gold Barret episodio número 3 muchos me pedís la serie, así que continuamos con ella vamos a ver, la partida hace poco que ha empezado bien, está mal vamos a ver aquí con el Barret, que podemos hacer es un mapa que no no lo veo yo mucho para francotirador vamos, este ya, el primero que se va para el suelo y su primo de albacete se escapa ya tiene en paz me mata, me mata, me mata este de ahí no se mueve en toda la partida hola, hola convención, convención al loro, vaya tela somos 4 contra 6 ¿dónde están, tío? puta rata a por mí posible vamos a remontar esto, uno ahí es que no sé dónde van a estar saliendo ahora porque solo tienen B y si os fijáis el equipo nuestro está encima de las casas del medio así que bastante difícil predecir dónde van a estar y dónde van a hacer respawn pero vamos, parece que sabe dónde estoy yo venga vale, van a por A por C otro detrás mía, tío o sea, nace ahí y está pillando su equipo C otro bat enemigo otro bat enemigo ay señor ojo ciego y asesino en la esquina al fondo me necesita peña mira si es mala espigamos los 3 de esto mira este la pregunta ahora es ¿dónde están naciendo? la respuesta parece ser C vamos aquí ¿qué he dado yo? el imán el imán sí señor que va por él que va por ti muy bien sí señor que da cojones ahora sí ahora aquí vale solamente me quito yo del medio y sale él por el medio vale franco tirador que esto no corre porque no tengo la velocidad se mete en B toma este plancho vale, venga estamos en una buena racha ahora vamos aquí venga toma están naciendo ahora mismo están haciendo en A pero hay dos de mi equipo que están ahí por esa parte así que tendrían que estar naciendo por aquí lo que no sé es por qué no están naciendo por aquí tenemos el especialista hola ¿qué ha pasado? vamos, vamos venga no madre mía yo no sé ni cómo me estoy escapando de todo esto venga puto flipao me han venido dos me han venido dos no puede ser no no venga yo no quiero Hay otro Vamos Otra vez subimos de nivel Hay veces que se ponen detrás de lo de las banderas De lo de defiende o captura B Y no los ves Me pasa muchas veces en buscar y destruir Cuando pone defiende al de la bomba O destruye y tal Que por culpa de los carteles estos Ni lo veis Venga Hostio, no corras Madre mía Hola, hola Baila y todo el tío Ay, que la cago Están por aquí Me voy a cruzar Cara a cara, lo sabía Yo solamente tengo una bala Vamos Vamos, vamos, vamos ¿Dónde la mía? ¿Dónde están? Vena 3211, no está mal Notepad Están ahí, están ahí, están ahí Están ahí Están ahí Van a venir por el medio A saber por dónde Aquí no viene nadie Por el medio Vendrá alguno Fijo Claro que no haya salido ahí a nadie Este tío Es que le pegó la bala ¡Hala! Y me la han dado Le he matado al tío ¿Me estás contando? Está terminando ya la partida Yo aquí con mi racha ¡Hala! Buah, imposible Yo digo, a ver si me la saco la mob Imposible, imposible No daba tiempo De todas formas Pero vamos No ha estado mal la partida He empezado mal Yo digo, esta partida Esta partida irá mal Pero, nada Final se ha arreglado 35-12 con el francotirador Lo que hay en la partida Que no ha salido muy bien Por el principio Pero vamos Luego se ha terminado arreglando Con dos ratos de especialista Bastante bien, la verdad Tengo que decir también Que yo creo que el barret El barret Todas las armas Desbloqueas Además de desbloquear todas las ventajas También desbloqueas todo lo del arma O sea, quiero decir Velocidad y todo Si os habéis fijado Corría más con el francotirador Yo creo que cuando tienes Especialista Lo desbloqueas todo Pero bueno Vamos a ver como va la arma Mirad lo que hemos desbloqueado Cuatro cosas para la arma Los cargadores ampliados Van a caer pero ya Y nivel 16 En tres partidas La verdad es que creo Que está bastante bien Y nada, chavales Me gusta Favoritos al vídeo Si sabéis que ayuda mucho Y nos vemos el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!